Corte informativo Notimex El presidente Enrique Peña Nieto informó que el número de personas que han muerto por el mayor sismo que se haya registrado en el país en 100 años ascendió ya a 61 y llamó a la solidaridad con los damnificados en las entidades más afectadas como Oaxaca y Chiapas. En la zona costera de Veracruz se empezaron a intensificar la tarde de este viernes 8 de septiembre los efectos del huracán Katia, de categoría 2, que se acercaba a esa entidad y tocaría tierra antes de la medianoche. Con angustia y pánico, cientos de miles de residentes del sur de Florida, Estados Unidos, concluyeron sus preparativos o huyeron ante la inminente llegada del poderoso huracán Irma, que podría ocasionar un daño catastrófico. El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, recibió del secretario de Hacienda, José Antonio Mid Curibreña, el paquete económico para el ejercicio fiscal 2018, que será estudiado y, en su caso, aprobado. El consejero general del Instituto Nacional Electoral inició de manera formal el proceso electoral 2017-2018 con la advertencia de que no se permitirán trampas y el llamado a la ciudadanía a ejercer su voto de manera libre, autónoma y sin condicionamientos el 1 de julio. La estrella del pop Lady Gaga se presentó en Toronto para lanzar el estreno mundial del documental Five Foot Two y se mostró como Stephanie Joan Germanotta, una mujer que siente, llora, sucumbe al dolor, pero se levanta y se entrega en los escenarios. La pintora y poeta Aurora Reyes tuvo una personalidad fuerte que la llevó a incursionar tanto en lo político como en lo social, lo traía en la sangre gracias a su abuelo el general Bernardo Reyes, aseguró el pintor y muralista Antonio González Orozco.